Fuerza de pensamiento Ándale maestro Beto Allá viene el sabor Don Lucho Perrucho Oye Que ejerza el bien sobre ti Ahora Esto si se pasó de sabor Oye Don Lucho Perrucho Dedícala para la comadre gris Y las auténticas de ayer Sarita La más bonita Y la tremenda Lupita Agua del abuelito Agua del clavelito Que chévere, que chévere Las chuchis Que chévere, que chévere Grápale bonito ZL Toma el agua Los niños Kingwood Toma ese puchisapo Toma el agua Hermano y Antonio Toma el agua Movistación Andaloka Niños Kingwood Niñas Pokémonas Maramaya Galim Mari Lucy Toma el agua 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 Máximo 16 Sonido Simbal Sonido Berraco 14 de mayo San Isidro Si señor Toma el agua Toma el agua Toma el agua Ándele Beto Toma el agua Toma el agua Toma el agua Y el nadito va a decir Dale, dale Dale, dale Salsea Aguiui Salsea Que bonito se baila Dime con quien Don Lucho Perrucho Para los niños de la calle El Bosner Goku Peluchín Y el Flamita Sonido Bucaneros Muchos los odian Por ser seguidores Muchos los odian Por ser los mejores Pelotes De las 16 Aquí en todos lugares Pero no huele No huele Echale Echale compadre Lupita Y la compadre Lupita Que amaneció En sitial Y el canio canta Y un dulce canto Por la mañana Que el guajirino Se levantó ¿Cómo dice Nacito? Y el chispita Hacele para Claudio Américo Luis Gemayero Mire que bonito Onda loca, loca, loca Para el baile Chue Chue Ándale por Chucky Galván Chupete Ripando ¿Ahora con quién? Tornucho Perrucho Que bonito aplauso Festejando nueve años Cúchale wey Organización Galufos Toluca 9 de diciembre La presencia del sonido Yapeque Desde la curva del diablo Sonido serio Rumba al 97 Y en cabina Caripalí De Willing Marte totalmente Diferente Porque ya pasa De lo mismo Sensación Chavallera En los patos Oluche Erika Y la bellísima Y Sisana Abuelito Para Wendy Y Clarita Ándale Beto Y los borros Grifos Ya pa' allá Al centro de llegada Oigo quién Don Lucho Perrucho Que bonito Se va Don Lucho Perrucho Oh la la Yo sé Yo sé Yo sé Carnal Que de repente Con esas rolas Wey Mucha banda Se queda sin bailar Pero por allá También se abre la rueda Y eso es bonito Sí señor Por acá Están pidiendo un huepa Creo que sí Aguantame Trabajamos un huepa Wey Bueno Vamos a trabajar A ver ¿Quién quiere una huepa? Que le mande la mano ¿Quién quiere una huepa? A ver Yo digo wey Y los que quieren una huepa Dicen pa' Ok Wey Wey Sí señor Vamos a bailar una huepa Como no Y si no tienes pareja Carnal Hay que bailar Con el primer carnalito Que esté a un lado Pero hay que bailar Freddy Por favor Vale Sí